Música Venir a un lugar hermoso y conectarse con la naturaleza es muy bueno Estar en el mar, estar en un lugar, si hay invierno por ejemplo donde yo vivo Viajar a un lugar caribeño, aquí ahora estamos en Hawái Para disfrutar un poco de sol, vitamina D, relajar la mente, descansar Conectarse con la naturaleza, caminar en la naturaleza, conectarse con el suelo, con el mar, con los árboles Sobre todo en un lugar así para tener una vida balanceada Y disfrutar también un crecimiento personal, aprovechar tu tiempo libre Leer libros, escuchar audios, comer sano, hacer deporte, entrenar, cuidarse la mente y la salud Lo más importante Hola, bienvenido a la clase número 6 Hoy vamos a ver todo lo que hay que saber para perder peso rápido y mantenerlo Y además se ha agregado un bono adicional de Cómo prevenir diabetes altos niveles de azúcar y también entender los carbohidratos y el índice glicémico Que yo creo que es lo más importante de lo que hay que aprender para mantener un peso O sea, si tú aprendes a diferenciar cuáles son los carbohidratos y cuáles son los alimentos que tienen un alto índice glicémico Y los aprendes a evitar Es una de las claves más importantes para mantenerse en un peso de agua Obviamente veamos qué resultados has tenido hasta ahora Tienes que ir evaluándote tú mismo y medirte la grasa con impedansómetro O ir a una farmacia a un lugar donde tengan esta maquinita Donde uno le pone una moneda y se pueda medir la grasa ¿Ok? Hay que llevar un control Es como... Tienes que estar informado de esto, es importante Es como la gente se mide el colesterol, se mide muchas cosas Pero lo más importante es mantener tu grasa en un nivel bajo Si tú mantienes tu grasa y vas sabiendo constantemente cuánto tienes Ni siquiera nunca te va a tener que tomar otros exámenes Porque la grasa que uno acumula va a asociar a toda la mayoría de las enfermedades que existen La recomendación es que ya empiece a tomar algún tipo de suplemento Que te aporte las vitaminas minerales y proteínas que tu cuerpo necesite Y que el alimento del día a día no lo está brindando Me imagino que tú ya añadiste tu batido Así que, excelente Además, es necesario agregar un producto Ya sea de té de hierbas, algo de té verde Que te ayude también a quemar grasa, por ejemplo Se te da el metabolismo, limpiar tu sistema linfático Y te mantiene estar bien activo con un metabolismo dinámico Y quemando grasa constantemente Me imagino que tú ya comenzaste con el té de hierbas y ya está en la clase número 6 Así que, fantástico La idea de implementar lo aprendido es simplemente para andar con más energía Menos dolores de cabeza Mejorar tu digestión internamente Dormir mejor Menos antojos por dulces y harinas Perder peso y medidas Y los que no, ¿cierto? Van a seguir haciendo y sintiéndose igual que todos los días En lo general uno anda cansado Después de almuerzo, ¿cierto? Con sueño Mala cara De ganado Así que apúrate Empieza a tomar tu desayuno ideal ahora mismo Aparte, preparé un libro Que es crucial para entender muchos aspectos de la vida sana Se llama Camino una vida saludable Al precio de darles 90 días En el video siguiente lo vas a poder obtener en forma gratis Y hay un material que es un libro que yo hice Un ebook para ti Que ojalá lo aprecies y lo estudies Porque te ayudan mucho Los principios de aplicar Siempre van a ser La nutrición balanceada rica en nutrientes, ¿cierto? Siempre con apoyo de suplementos Para tener una mejor salud Ya hoy en día Básicamente lo que hay que hacer Bajo consumo de calorías Eliminar el azúcar y la harina Y entender ya por último Que no te sirven de nada Lo único que hacen es Almacenar grasa Y lo vamos a explicar acá Esta clase es precisamente para eso Para que tú dejes el consumo de calorías O sea, el azúcar y la harina Ve al menos 2 litros de agua diaria De factores botánicos Eso es aguas de hierba, ¿cierto? Sin azúcar diariamente Mucha agua Para tener una piel sana y saludable Duerme al menos 7 horas al día Digo en la noche De 11 a 6 Madrugando es bueno Para hacer ejercicio Para salir a caminar Ejercicio heroico 3 veces por semana Usa productos de cuidado personal Para proteger la piel, ¿cierto? Si estás afuera Si manejas Si tu brazo este Está Está en mucho contacto con el sol El rostro Todos los días El monitor también Te daña la luz La luz de las piezas Te daña la piel Así que hay que protegérselo ¿Ya? No fume Mantente alejado Lugares tóxicos Elimina la mala junta Esa gente negativa Chao Elimina la de tu día Empieza a buscar gente Nueva junta Evolución Escucha audiolibros Y lee libros En temas que te ayuden A lograr tus objetivos personales Primero Fija tus objetivos Dependiendo de cuáles sean Luego busca Qué persona Ya hizo un material Ya hizo un libro Un audiolibro Te ayudan Pero en forma fantástica ¿Por qué? Porque somos seres inteligentes Que podemos aprender Y si alguien nos enseña Aprendemos fácilmente Practica yo Algún tipo de meditación Busca un mentor Esto busca un mentor Es importante Por ejemplo Si tú eres un jugador De fútbol Y Eres un jugador De fútbol Y tienes un amigo Que es muy bueno Para el fútbol Que ya está En el mejor equipo Que ya está Teniendo logros Resultados Exitoso En el fútbol Y amigo tuyo Él puede ser tu mentor O sea Júntate con él Y si tú quieres ser Un buen futbolista Cópiale Lo que él hizo Y así en diferentes áreas Busca un mentor Y copia Lo que ellos hicieron Para tener los mismos resultados Aprovecho de agradecer A Sandra Que nos envió esta foto Ha bajado 17 kilos En los últimos 4 meses Aplicando los principios Aprendidos En las clases Ella está Usando suplementos ¿Cierto? 17 kilos menos En 4 meses Solucionó problemas Como migraña Crónica Resfriados constantes Agotamiento físico Defensas Y hemoglobina baja Y dolores De las articulaciones Y aparte Que al marido También le dio Un gran regalo Porque ese Espectacular Ok El tema Para esta clase Es un sueño Que nunca se cumple Porque las dietas No funcionan Felicidad Aplauso Por estar acá Última clase Así que te insto A terminar Hasta el bonus 7 Tómale valor He dedicado Mucho esfuerzo En hacer estas clases En preparar Los powerpoint Ha sido Una 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 carrera Para tener las clases Para ti Y Lo que yo te pido Es tomar el valor Y aparte Recomiéndalo Recomiéndalo a gente Que tú creas Que le puede interesar Esta información O que simplemente Tú la ves Y que la quieras ayudar Porque Aplicando los principios De estas clases Al final Todo lo que se hace Es una ayuda Y Al final de esta clase Nos grabamos Así que Bienvenido Soy frustrado La gente está dispuesta A pagar sumas Exorbitantes de dinero En pastillas Y hierbas Medicamentos E incluso Someterse a peligrosas operaciones No solo para Ah Y solo para verse delgado El problema No es perder peso extra Sino Aprender a controlar el peso Y mantenerse delgado Por un largo periodo de tiempo Mucha gente hace dieta Y luego Vuelve a recuperar el peso ¿Cierto? Entonces Te vamos a hacer A ser amigo De una dieta sana Dieta es todo De lo que uno come ¿Ok? No Las ratas de labor En una prueba Las ratas de laboratorio Fueron alimentadas Principalmente Con grasas saturadas Y carbohidratos simples Que son principalmente Lo que nosotros No queremos comer O sea Queremos eliminar Ellas aumentaron De peso rápidamente Luego Se les regresó Al alimento natural Con casi la misma cantidad De calorías Y regresaron rápidamente A su peso original La conclusión es Contrariamente a las creencias comunes El peso original Viene no solo Por el número de calorías Que uno come Sino que también Por qué tipo de alimentos Tú consumes O sea ¿De dónde vienen Las calorías? Perdón ¿De dónde vienen Las calorías? Bien digo Si vienen Calorías de carbohidratos Me refiero Si vienen Calorías de proteína Si vienen Calorías De las grasas ¿Cierto? Dependiendo De dónde vengan Es el tipo de calorías Que tú quieres ingerir Vamos a preferir Siempre las proteínas ¿Ok? Después de un año Dos tercios Las personas Que hicieron dietas Para adelgazar Regresaron A su peso ideal Luego de 5 Detrás 5 años Solo el 3% Mantuvo los resultados Obtenidos Y el otro El 97% El 15% Regresó a su peso A su peso original Y la mayoría Es decir Mira El 82% De las personas Que sí pudieron Bajar de peso Ganaron Incluso más peso Del que ya tenían Al comenzar Una dieta ¿Qué quiere decir? Una persona pesaba 90 kilos 80 80 kilos Se puso a hacer una dieta Y bajó de peso Espectacular Bajó a 72 kilos Pero luego se relajó Como ocurrió Notablemente Y como la gente Hace una dieta Disminuye La cantidad De alimentos Por lo tanto Hay un efecto Rebote Entonces la gente Aumentó O sea Ese 80 Aumentó A más A más peso ¿Por qué pasa esto? Bueno acá hay una explicación ¿Cierto? Aquí dice Dice El 90% Por ejemplo El ser humano evolucionó Venimos de los monitos ¿Cierto? Algunos nos quedamos acá Como monos Pero otros evolucionaron Prácticamente acá dice Que antiguamente El ser humano Cazaba Por lo tanto Quemaba muchas calorías Y buscaba alimentos Prácticamente Carne Frutos secos Cosas naturales ¿Cierto? Y hoy en día Prácticamente No nos movemos Y los alimentos Son muy refinados Veamos algunas dietas Y descubramos Por qué es tan fácil Llegar al resultado deseado E incluso más difícil Mantenerlo Por lo general La mayoría de las dietas Son restrictivas O sea Te hacen comer menos calorías ¿Cierto? O sea Te dicen No comas esto No comas esto No comas esto Otro Y obviamente Tiene muchos problemas El metabolismo Se te vuelve lento Y cuando Esto es importante Cuando al cuerpo Le falta algo Uno empieza a almacenar O sea Si a tu cuerpo Le faltan ciertos nutrientes Empieza a almacenar Lo que tú le estás dando Y por lo general Se acumula como grasa ¿Por qué? Porque la nutrición Del hombre moderno No es balanceada Tiene exceso Y tiene deficiencia Exceso es todo Lo que le damos Grasa, azúcar, sal ¿Ok? Los carbohidratos Y el azúcar Todo lo que es dulce Galletas Helado Puré Arroz Masas Etcétera El alcohol Bueno Las drogas Los medicamentos A un niño le duele un dedo Y le dan un medicamento Todo se basa en medicamentos Mucha droga Fertilizantes Pesticidas Hormonas Que ya vienen en los alimentos Y el déficit está En lo básico Vitaminas Minerales Proteínas Microelementos Hierbas Fibra Agua Aceites Vegetales En el intento De disminuir Lo exceso O sea Cuando uno empieza a hacer una dieta Y come menos Baja lo exceso ¿Cierto? Deja de comer Todo eso Trata de comer menos pan Menos arroz Menos tanto Más de esto ¿Cierto? Y ahí aumentan las deficiencias Porque al comer menos alimento Obviamente Hay más deficiencias De lo poquito Que puede atraer Los otros alimentos Se produce eso Entonces En un esfuerzo Por disminuir Los excesos Las dietas restrictivas Solo aumentan las deficiencias Y agravan el desbalance nutricional Las dietas restrictivas Principalmente ¿Qué es lo que hace? Mira El metabolismo Se vuelve lento El déficit de nutrientes vitales Crece constantemente O sea Mayor desnutrición La grasa Se quema más lentamente Como una reacción Al déficit de calorías Los músculos Pierden proteína Lo cual resulta En menor actividad muscular En estado de reposo Esto disminuye El metabolismo Y el consumo De calorías El cuerpo hambriento Demanda reposición De nutrientes Lo cual lleva A comer de más En un consiguiente Aumento de peso O sea Hay dos maneras Porque la gente engorda Primero Porque o come más calorías O segundo O porque su nivel De nutrición Está muy bajo Y obviamente Eso te genera Estrés nervioso Un desbalance En muchas áreas La emocional La física El estado de ánimo Depresivo Etcétera Incapaz de seguir la dieta ¿Por qué? Porque a nadie le gusta Andar muerto de hambre A nadie ¿Cierto? Y acá hay varias dietas En realidad No quiero entrar En tanto detalle Ejercitarse Comer sin restricciones Una Ejercitarse Y reducir la cantidad De comida Que principalmente Ninguna funciona ¿Cierto? Diez panes Y poca carne O sea Hay muchas dietas Que incluso gente Que mucha gente Murió Tratando dietas Que supuestamente La vendieron Como que era Una fantasía Y no era así Hay que entender Que nuestro cuerpo Desde que Desde muchos años atrás La contextura Fisiológica Física Es prácticamente La misma O sea No hay ningún secreto Oculto Solo La gente se aprovecha Para hacer La publicidad De los negocios De venderte La otra dieta De venderte esto De venderte algo Mágico Y la verdad Que no hay magia Sigue los principios Que has aprendido Y que yo te he explicado En estas seis clases Y te puedo hasta Prometer Como que A mi mismo Toma Murphy Que va a tener Los resultados Que Que estás buscando La dieta light Mira come todo light Cero grasa Ni sal Resultado Lo mismo Como puedo evitar Las consecuencias De los malos hábitos Como podemos Normalizar la nutrición Para poder perder peso Mejorar la salud Y mantener los resultados A largo plazo Los principales elementos De un programa De nutrición saludable Consta de tres cosas Primero El desayuno saludable Que Obviamente Tiene que proveer Todos los nutrientes Que tu cuerpo necesita Alto en proteína Y bajo en calorías Para que No Te dé hambre Todo el día Si tomas un buen desayuno Fuerte en proteína Es más fácil Lograr eso Mi recomendación Es Combinar Un suplemento Nutricional Tomarse un shake Alto en proteína Que sea de origen Vegetal Proteína vegetal Que te aporte Nutriente además Y por otro lado Hacer algún Algún tipo De alimentos saludables Fruta Etcétera Yogurt Lo otro es De 5 a 6 comidas Durante el día Y lo otro es Satisfacer los requerimientos De proteína Al menos De 1.2 gramos Por kilo de peso Y obviamente Debe ser de proteína vegetal Principal elemento De un programa De nutrición saludable La cantidad Agregar esto ¿Cierto? Cantidad adecuada De agua Tomar agua O sea El agua es gratis La gente No toma agua Ponle Unas rodajas De pepino Algunas rodajas De limón Deja el agua En el refrigerador Ponle aloe vera líquido Que espectacular También te ayuda Te estimula A tener A tomar más agua Ponle té de hierbas Té verde Etcétera Para ayudarte A tomar agua Y a medida Que vayas Disminuyendo Disminuyendo Los carbohidratos Vas a Sentir más deseos De tomar agua Evitar el uso De productos Con alto índice glicémico Que lo vamos a aprender ahora Y harto consumo Vegetales Legumbres Frutas Y obviamente Hacer ejercicio Parte caminando En las mañanas Luego moviéndote Un poco más Luego Etcétera He agregado Este uno adicional De carbohidrato Azúcar El índice glicémico Entonces comencemos ¿Cuál de los siguientes Productos Vamos a adivinar ¿Ok? Acá Hay tres tipos De alimentos La grasa Es carbohidrato Azúcar Y proteína ¿Ok? Me interesa Por ejemplo Las nueces ¿A dónde van? Grasa ¿Cierto? Porque son aceitosas Tienen proteínas Sí Hay buenas grasas Ojo Hay buenas grasas ¿Cierto? Luego otro Palta ¿A dónde van? Eso es azúcar En los granos ¿Cierto? Carne ¿Dónde va? Proteína Dulces Carbohidratos Vacíos Nutrientes Vacíos No son carbohidratos Pero son carbohidratos Bueno Fructosa Aceite El pan Calorías Vacías ¿Y esto Es su dieta? Todo lo que tenga Harina y azúcar Es lo que tú quieres Eliminar de tu dieta O bajar drásticamente El consumo De vez en cuando Es rico comer algo así Pero no hacerlo Una necesidad Un hábito Todos los días El resultado Que la gente coma Esto siempre Es sobrepeso Diabetes Enfermedades Cardiovasculares Entonces Los carbohidratos Es un azúcar Como almidón Las enzimas Ayudan a convertirlo En glucosa La glucosa Es absorbida En el intestino Y luego Ingresa Al torrente sanguíneo ¿Qué quiere decir? El carbohidrato Todo lo que vimos Anteriormente en la foto Se transforma En azúcar Entra al torrente sanguíneo ¿Cómo reacciona Tu cuerpo A niveles altos De azúcar En la sangre? Produce insulina El páncreas Es forzado A generar insulina Porque la insulina Ayuda Está asociada Con el nivel De azúcar En la sangre Que tú tengas ¿Ok? La insulina Reduce el nivel De azúcar En la sangre Y básicamente La envía A tres lugares La almacena En los músculos ¿Ok? Induce al hígado A convertirla En grasa Y luego La almacena En los depósitos De grasa O sea Toda la azúcar Que el músculo No usó O sea Que tú no la quemaste Durante el día El hígado Va a convertir en grasa Y va a almacenarse En los depósitos De grasa Piernas Glúteos Abdomen Cara Cuello Etcétera A medida que se van llenando Va subiendo Entonces cuando tienes hambre Puedes hacer dos cosas Primero Escoger carbohidratos simples Que vas a tener Una reacción de insulina elevada El azúcar sobrante Se va a convertir en grasa Y vas a aumentar de peso Y tener enfermedades O Escoger productos De carbohidratos complejos La reacción de insulina normal El cuerpo moviliza el azúcar De su propia grasa Y así Hay una pérdida de peso Y mejor salud Como no ayudamos a coger Los buenos carbohidratos Tienes que usar una tabla De índice glicémico La puedes bajar En internet ¿Cierto? Pone en google Escribe Tabla de índice glicémico O como imágenes Y luego la bajas Acá te voy a mostrar una El índice glicémico Es la medida De que tan rápidamente Las diversas formas de carbohidratos Son absorbidos En la corriente sanguínea Acá hay una Hay una Tabla en inglés ¿Ok? Vamos a Por ejemplo El de 55 hacia abajo Dice Bajo índice glicémico Doble glicémic index Por ejemplo No quiero entrar en detalle Porque hay muchas Pero mira Te voy a mostrar Una de las más bajas Obviamente Quieres elegir Algún tipo de proteína Y acá podemos ver Que dentro de los beans La que tiene Menos índice glicémico Es la soya Por lo tanto Por eso es importante En la mañana Comer Un suplemento Que tenga Proteína de soya Ya que tiene El menor índice glicémico Y va directo al músculo Y te quita el hambre Por lo tanto Ok Básicamente Mira El pan 100 Manzana 54 Bien El popcorn 79 El arroz 83 Mucho El yogur 51 Está bueno 68 Igual está bueno Las legumbres El pepino 20 Espectacular Mira La zanahoria es buena Una zanahoria Dos zanahorias Estará bien Pero no comerse un kilo Cierto al día Legumbres 104 Los maní 20 Los cereales Que tu hijo Comen todos los días Que los niños Comen todos los días Imagínate Mira 119 Atroz Mucho El azúcar 100 Y mira Era El repollo 10 Entonces Para mantenerse Saludable Y controlar El peso Necesitas Escoger productos Con índice glicémico Bajo Y alto nivel Nutricional La tabla del índice glicémico Ayuda a hacer elecciones adecuadas Pero para evitar La necesidad psicológica De usar carbohidratos simples El cuerpo debe recibir En las mañanas Cantidades balanceadas De proteínas Minerales Y vitaminas En una forma libre De carbohidratos Ok Si tu comes Carbohidratos En la mañana Todo el día Vas a andar Con fatiga y hambre Ok Que es lo recomendable Consumir proteína De donde puedes sacar La mejor forma proteína De algún tipo de suplemento Que sea natural ¿Quiénes desarrollaron Los primeros suplementos? En la NASA Por ejemplo ¿Te imaginas A un astronauta Comiendo Un plato de poroto En el espacio O una hamburguesa? No Ellos llevan Alimentos Nutricional balanceados Basados en proteínas Más estricto control De calidad Completa variedad De nutrientes Volumen reducido Y sin necesidad de cocción Y Obviamente Gente que no se podía Enformar Necesita mantenerse Sano Igual que los animales Como comen suplementos Están los más sanos Hoy en día ¿Y quiénes son los que Ocupan esto A diario? Son los bebés ¿Ok? El bebé es cierto La mamá sabe Que como está en una etapa De crecimiento De evolución Tiene que darle Un suplemento O sea que le aporte Los nutrientes Que el bebé necesita Pero después Cuando ya Se tiene Tres, cuatro años Y en adelante Creen que Ahí uno está listo O sea que con Con las cosas Que uno come a diario Ahí uno va a estar bien Así que un recordatorio Para aquellos Que quieren perder peso Es hacer seis comidas al día De cinco a seis Y es usar Suplementos de comida ¿Ok? Los suplementos Son ayudas Y son Reemplazos Que uno puede usar Que te aportan Un buen nivel De proteína Te ayudan a estar Sin hambre ¿Ok? Y aparte Ahí comes Alimentos Y vegetales Verdes Perdón Y lo otro Es que usa Productos de cuidado Personal Los hombres También tenemos Piel Hay que cuidársela Las mujeres También cuidarse El escote ¿Ok? Que es Decollet Cuidarse el escote ¿Cierto? Acá También usar Productos En el cuello Hay mucha gente Que está estiradita La cara Pero acá Todo ruido ¿Cierto? Entonces hay que usar Todo el rostro Una crema nocturna Para mayor nutrición En tu piel Mientras cuando duermes También en contorno De ojos Y también hay refinadores De labios Que hacen que tus labios También estén saludables Y protegidos Contra el sol Entonces empieza A poner en acción Estos principios Para lograr Una longevía Extraordinaria Cada más joven En un peso ideal Y a tener una familia De hijos En el mismo camino Saludable Haz clic En el link de abajo Donde dice Bonus 7 Que he hecho Un resumen De todas las clases Básicamente Para que tengan Los tips Más importantes De cómo Tener un peso Salvable Y una salud Una vida sana Etcétera Todo lo que hemos hablado En las clases Y nuevamente Y nuevamente Si fue de valor Para ti Recomiéndale A algún amigo Familiar Que vea las clases Las 6 clases De TomaMerfi.com Que se registre ahí En forma gratuita Y va a tener Toda la información Y va a ser Una ayuda para él Así que a alguien Que tú que eres De corazón Envíale Estas clases Además podrás Recibir el libro Que yo hice Que se llama Camino a una vida Saludable Y al peso Ideal en 90 días Que te va a ayudar Muchísimo En tu camino A una vida saludable Y todos los tips Que necesitas hacer Van a estar ahí Así que También lo vas a poder Tener en forma gratuita Recuerda Los que ganan Nunca ganan donas Y los que ganan donas Nunca ganan Así que Gradúate a este curso Anda al bonus 7 Y nos vemos Al otro lado Saludable